Los métodos naturales para poder adquirir tamaño en el pene son variados y no necesariamente todos van a ocasionar un cambio de la noche a la mañana, pero hay algunos que en particular podrían ser buenos para obtener resultados en corto tiempo. Es por eso que hoy te presentamos los mejores y cómo utilizarlos. 5 métodos para agrandarlo de forma natural 5 bomba de vacío para el pene. Este aparato principalmente lo puedes conseguir por internet en diferentes empresas, las cuales te recomendamos busques las que tengan mejores calificaciones y comentarios. Esta bomba de vacío son cilindros o tubos que se colocan en el pene. Funciona activando un mecanismo manual o automático el cual es posible extraer el aire en el interior del cilindro y provocar un vacío. Esto ocasiona más presión en los vasos sanguíneos del pene, consiguiendo así una erección. Y aunque no exactamente sirve para el crecimiento, sí puede apoyar para un ligero cambio a largo plazo. 4 método Helking. Estos ejercicios son un entrenamiento para el músculo del pene que mejora la circulación de la sangre y la presión arterial para tener erecciones más fuertes. Con estos ejercicios naturales también es posible aumentar el tamaño del pene después de varias veces de su entrenamiento. La forma de realizarlo es muy parecida al de la masturbación, masajeando el pene desde la base hasta la parte superior, frenando el movimiento antes de llegar al glande. 3. Ejercicios de quejel. Este método también resulta muy bueno para problemas de eyaculación precoz o durar más en la cama, pero asimismo sirve para auxiliar el incremento del pene, el cual apoyará naturalmente al crecimiento si lo haces de la siguiente manera. 1. Encuentre los músculos correctos. Para asegurarse de que sabe cómo contraer los músculos del suelo pélvico, exprima bien los músculos como si tuviera una flatulencia o detuviera el flujo de la orina. 2. Perfeccione la técnica. Una vez que haya identificado los músculos del suelo pélvico, vacíe la vejiga y acuéstese. 3. Contraiga los músculos del suelo pélvico. Mantenga la contracción durante 3 segundos. Después relájese por 3 segundos más. Inténtelo un par de veces, puede hacerlo acostado o sentado. 4. Repita 3 veces al día. 1. Intenta hacer al menos 3 series de 10 repeticiones al día. 2. Pesas para el pene. Aunque pudiera tener cierto riesgo al igual que la bomba del vacío, pudieran tener mejores resultados, ya que sabemos que el crecimiento del pene va de acuerdo a la circulación que puedes tener y en base a eso se extiende la sangre en donde tenga espacio. Si estiramos, podríamos ampliarlo. 1. Buenos alimentos. Aunque nos venden publicidad, nos mienten al decir que hay pastillas para engrosar tu pene, también lo es con los alimentos. Pero si tienes una corta edad y estás en pleno desarrollo, claro que la alimentación puede apoyar para un crecimiento adecuado de él. Y es por eso que muchos alimentos pueden aportar beneficios, mejorando la circulación de la sangre y la presión arterial, y por lo tanto contribuyendo a que tengas erecciones vigorosas y duraderas. Dentro de los alimentos encontramos antioxidantes como las uvas, fresas, arándanos y tomar suficiente agua. Debes entender que muchas cosas son parte de tu genética o herencia, así que no te preocupes si no obtienes resultados, si crees que tu pene es muy pequeño o que no consiga satisfacer a tu pareja, ya que recuerda es mejor calidad que cantidad, y un macho alfa sabe cómo usarlo en vez de hacerlo crecer. Esperemos este video sea de gran ayuda, recuerda regalarnos muchos likes, compartir en tus redes sociales y con tus amigos. Antes de irnos le enviamos saludos a Leo Gaines, Alejandro Fonseca Díaz, Fernando Chaires, Artur Juárez, Cristian Nila Arroyo, Arturo Copetes, José 666, Harry McDowell, Eduardo Poblano Herol y en especial a Jorge Luis Garzón Beltrán, por ser la primera persona en comentar el video, 10 animales considerados machos alfa. Te recuerdo yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima. ¡Gracias!